Música Muy buenas desde HapNovelTamers, hoy os traigo un nuevo vídeo de un nuevo juego que se llama Aura Kingdom, vale, es un juego MMORPG y es gratis, no hay que pagar nada Y nada, es un mundo abierto, es online, vale, es un juego online como todos los MMORPGs y nada, bueno, seguramente ya lo conozcáis y a los que no, pues nada He de deciros que es un juego de anime, vale Y bueno, pues básicamente lo que está haciendo en el juego es hacernos ver todas las clases que hay, vale Para hacerlo mejor, pues lo voy a, está este, esta cosa que hay aquí, esta especie de panel Y nada, bueno, para jugar es muy sencillo Como todos estos juegos, está el tanque, vale, que es el que se encarga de recibir todo el daño Y bueno, y luego está, pues, el de, el del arma a una mano, a dos manos, perdón Que bueno, se encarga de hacer un daño bestial, muchísimo daño Luego aquí también tenéis, eh, las bonificaciones de cada uno, vale, de cada clase Y nada, a mí, a mí me gusta siempre jugar con buena armadura y una espada larga y ágil, vale O, espada y escudo Eh, he jugado con mago alguna vez Pero no soy muy de mago, no soy de muy ataque a distancia Me gusta más el ataque frontal, vale Estar ahí pegado al enemigo Entonces, yo he estado viendo a un, a una clase que me gusta bastante, vale Tiene buena armadura y tiene una muy buena, muy buena arma, vale Tiene efecto de área y bueno, aquí está, pues, su descripción Que os va a decir más o menos de, de lo que va esta clase Me gusta, me gusta esta clase También me gustaba esta Pero, y además tiene curación Pero, no sé También va con hechizos y Y otras cosas de las que, pues Jugando sin ayudar a la gente ni nada Pues mira, me da igual La cago yo, la cago yo solo Pero, como este juego también va a ayudar a la gente, vale A matar vos Y hacer misiones Pues hay que hacer asistencias, vale Entonces, yo a este personaje no lo sé usar Así que Me gusta, pero no lo sé usar muy bien Así que aún no No lo voy a usar todavía, vale Me voy a coger esta clase Y bueno, aquí vemos la clase, vale Yo voy a hacer un nombre Creo que esto es un nombre, ¿no? Sí Y bueno, es un género anime Así que bueno, ya sabéis La clase de gestos Y sobre todo aspectos que tienen los de anime, vale Yo me voy a llamar como siempre A ver si se puede Vale 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 Pues a ver Vale Esto es para la cara Vale 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 Vale, me gusta esta, y el color del pelo me lo voy a poner... ¿No hay negro? ¿En serio? Ah, vale, vale. Vale, los ojos... Vale, vale. Vale, vale. Así Vale, y esto es para verlo ya en el juego Vale, pues ya está Este va a ser mi personaje Confirmar Vale, estos son como son Es que no sé cómo llamarlo Son invocaciones que te ayudan en la historia, ¿vale? En el juego Y hay muchísimas, ¿vale? Hay unas cuantas, a ver Esta, esta Esta, este Y el unicornio El unicornio no, está claro Y ya está ¿Por qué? Vale, me gusta esta porque me cura, vale, me cura bastante, entonces, como dice aquí, crea un escudo de amor curativo, es sin duda una hechicera, vale, me gusta que mientras estoy yo dando leches, pues esté ella curándome y tal igual, y el dragón... Vale, pero no me cura ni hace nada de eso, así que, bueno, pues voy a coger a la prima esta, a la, como se llama, a la hija divina, curación, 3 estrellas, defensa 2, no está mal, objeto único no sé qué es, efecto de área ninguno, evadir poco y asistencia 2, me gusta, bueno, el, el, el caballo este no, me cojo a esta y ya está, vale, pues vamos allá, Vale, eh, bueno, no lo voy a leer, vale, porque se puede hacer muy pesado, pero bueno, dejaré que lo leáis, dejaré un tiempo para que lo podáis leer y sepáis de qué va la historia y todo eso, porque hay una historia, así que nada, bueno, vamos allá... Esto no sé qué es, bueno, luego lo veo... Vale, me va a enseñar a jugar, porque es la primera de este juego, no he, no he jugado ni Ni por encima, ni por debajo, ni nada de nada, o sea, es la primera vez que juego y no tengo ni idea de qué va, o sea, de ni cómo jugar, ¿vale? A ver. Vale. Vale, a ver, esto será para moverse, ¿sí? Vale. Vale. Vale, alejarse, acercarse. Vale. Vale, con esto me muevo para los lados. Bueno, vale. Eh, no sé cómo, cómo se ataca, ¿vale? No tengo ni idea, a ver. Vale, botón derecho y me la equipo. Genial. Muy bien. ¿Y ahora? Bueno, cacho de espada, colega. Vale. Ah, mira, podemos ir directamente con... dándole click a la misión, vamos directamente, no necesito buscar el objetivo ni nada. Vale. Vale. Vale, hemos completado la misión, muy sencilla. Vale. 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 Vale, con el ratón me muevo peor Me muevo más torpe Pero bueno, me acostumbro, vale, vale Los comentarios, tal y cual No, supongo que no puedo hacer nada No tengo ninguna misión secundaria que hacer aquí Bueno, pues nada, vamos allá Se podía ir a través de aquí, vale Así que le damos y va solo No estoy haciendo nada, eh Está, está, está yendo él solo Vale Vale Vale, hay que matar al comandante demoníaco Vale, todos son comandantes Y luego hay que informar al líder, vale A Drey, se llama, ¿no? A Drey, sí, vale Bueno, pues vamos allá Vale Vale, pues nos va a llevar hasta el demonio, supongo Creo ¿Qué será esto? Vale Vale Vale, ha sido fácil Tengo que darle la sensibilidad al ratón Porque es demasiado Demasiado sensible Bueno, me va a llevar Yo creo que era por ahí Porque bueno Hasta ahí van todos Vale 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 Y este es el Último, creo No había más Vamos allá Vamos allá Vale, son buenos Los combos que hay son Son bastante buenos Vale Y ya Pues informamos O no Vale Vale, bueno Está haciendo una Una interacción con el juego Vale Entonces ahora ya sí Creo Ahora ya sí Vale Pues a ver Vale Completada Y ahora habrá que matar a este Supongo Creo yo Ahem Ahem Vale, ya hemos invocado al Eidolon, se llama Eidolon, pero bueno, es como una especie de espíritu que te ayuda, ¿vale? Vale, sí, vamos allá. Vale, vale, vale. Vale, bien. Vale, vale. Podemos hacer combos con el Minion, bueno, es que me da por llamarlo Minion, ¿vale? Pero no es un Minion, es un Eidolon. Y bueno, como veis aquí, esto es un combo, ¿vale? Que nos da este Eidolon, este Minion. Y nada, pues vamos allá, vamos a seguir hablando. Vale, nos está dando una buena hostia. ¿Era un sueño? En los albores del tiempo, un objeto maravilloso, el Cubo de Gea, dio vida al mundo con sus poderes infinitos. Una obra de arte, de belleza ilimitada para deleite de sus habitantes. Innumerables criaturas y civilizaciones vieron la luz en este paraíso. Por algún motivo, el Cubo de Gea eligió a algunos de los seres que había creado, para dotarlos de un poder excepcional. Les concedió la capacidad de aliarse con ciertos entes sagrados, los Eidolons. Sin embargo, el Cubo no influyó jamás sobre el uso de este don. Aquellos cuyos corazones albergaban el mal, usaron a los Eidolons para cometer delitos. Pero los que tenían un alma pura, los emplearon en obras heroicas y altruistas. Las intenciones del Cubo de Gea siguen siendo una incógnita. Pero sus elegidos han pasado a la historia por sus actos legendarios. Tanto a los bondadosos como a los malvados, se les conoce con un nombre común. Enviados de Gea. Vale, bueno, pues esta es la historia en la que se va a basar el juego. Vale, nosotros somos un enviado de Gea. Lo que no tengo muy claro es que ha sido lo de antes, la pelea final que hemos hecho hace un momento. ¡Oh, Lord! 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 ¡Oh, Lord!